Un saludo desde Madrid. La elección de dos presidentes en países tan disímiles pero importantes como Colombia y México parece dar una elección indescifrable para muchos, pero con profundo sentido geopolítico. En Colombia el presidente electo Iván Duque, un conservador. Por cierto, es en la historia con 41 años el segundo más joven electo para gobernar esa nación. En México la sociedad se decantó por el experimentado líder de la izquierda Andrés Manuel López Obrador. Ambos tienen en común llegar al poder con el beneplácito de las mayorías en momentos en que sus países juegan un importante papel en el equilibrio hemisférico y ambos a la vez representan dos corrientes sociopolíticas tremendamente contrastadas pero con un factor en común. Confían en la democracia para tener la oportunidad de servir a sus pueblos. Duque, prestigioso economista y apoyado por el ya legendario expresidente Álvaro Uribe, asumirá el mando de la nación la próxima semana. Su principal desafío a lo externo es la delicada relación de balance con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. La gestión a lo interno de Colombia es delicada por la estructura y el poder que los grupos fuera de la ley intentan siempre imponer continuamente por la vía de subvertir el orden. Los acuerdos de paz serán sin duda uno de los ejes estratégicos con mayor grado de conflictividad y que mayor debate generarán desde un inicio. De López Obrador hay mucho que decir. Experimentadísimo político y administrador del Estado en diversas escalas, gana la presidencia con un margen sorprendentemente alto. Lo que ha hecho crujir las maduras instituciones políticas de México que quedan convocadas a reinventarse. Mientras tanto, su vecino, los Estados Unidos de Donald Trump, endurecen las relaciones entre ambas naciones con medidas de presión económica y migratoria difíciles de entender para muchos. Importante señalar que durante buena parte de la campaña, el discurso de López Obrador anunció varias decisiones de cambio que afectan la alta política, que ahora como presidente tendrá que adoptar con especial cuidado. En otro momento de la historia y con protagonistas diferentes, los resultados habrían apuntado a un dejo de conveniencia geoestratégica a favor de Estados Unidos. Pero además de que ese extremo es inviable en este momento, López Obrador no necesariamente sería un vecino cómodo para la Casa Blanca. Duque, en cambio, podrá moverse cómodamente con algunas políticas que la diplomacia norteamericana sugiera y que le serían especialmente convenientes a Colombia y la región. Hay un aspecto valioso en ambos ahora presidentes electos. Gozan de fuerte apoyo popular y representan los deseos genuinos de un cambio real de pensamiento y acción en la cúpula de sus respectivas naciones. Sus discursos han sonado hasta ahora como profundamente convencidos de la buena vecindad y el mejor de los ánimos constructivos, aunque falta ver que transiten del verbo a la acción y que en la praxis tengan la capacidad de maniobra para esquivar las agresiones verbales que seguramente recibirán de sus vecinos. En lo personal, creo que los resultados tienen profundo impacto en lo geoestratégico. Duque es mucho más definido que sus excompetidores en cuanto a cómo tratar el problema de vecindad con Venezuela, dada su convulsionada situación interna. Esto desde una óptica claramente irracional. López Obrador, a cambio, será el vecino que enfrentará el riesgo de ser agredido y ojalá no aplastado por el poder y el rudo estilo de Donald Trump. Lo cierto es que los avances de la izquierda radical parecen haber encontrado un tope cercano. Ninguno de los dos presidentes electos son productos políticos improvisados ni dóciles. Ninguno de los dos la tiene fácil, pero ambos tienen definido un rumbo para sus respectivas naciones. Eso sí, ambos auguran una época interesante para el hemisferio y en especial para sus respectivas naciones. Sin duda, alguna la región centroamericana se verá impactada, espero en positivo, por lo que suceda en las tierras de Juárez y Santander. Hasta la próxima.